Pa' los que dijeron que yo no brillaría Y ahora no me apagan ni de noche ni de día Si me sostienen las miradas se encandilan Baby los diamantes con los ojos me combinan Pa' cumplir los sueños nunca es tarde El que no lo intenta es un coparde Mi papá me dijo que siga adelante Los pequeños pasos me hicieron gigante Hey, hey, te doy oídos a los que ellos hablan Pero la verdad nadie me entiende Hey, hey, pero yo ya estoy acostumbrada Resaltar y ser la diferente Hey, hey, están esperando que yo cambie Pero sigo siendo la de siempre Hey, hey, con los pies sobre la tierra Pero con el cielo no me entiende Un saludo pa' los que me apuntaron con el dedo Nadie es mejor que nadie, no sé qué se creyeron Disfruten de su vida, un par de años nos vemos Para cuando estén nublados y presos por su ego Hoy descanso en una suite, me está esperando Madrid Tengo un conjunto nuevo pa' pasear en la avenida Y me esperan en el estudio pa' grabar un hit Y que suenen todo el mundo como además de mí Y yo, estoy segura de quién soy Aunque me dijeran no, eso nunca me importó Cuando cierran una puerta siempre se abren otras dos Hey, hey, te doy oídos a los que ellos hablan Pero la verdad nadie me entiende Hey, hey, pero yo ya estoy acostumbrada Resaltar y ser la diferente Hey, hey, están esperando que yo cambie Pero sigo siendo la de siempre Hey, hey, con el pie sobre la tierra Pero con el cielo no amante Pa' los que dijeron que yo no brillaría Y ahora no me apagan ni de noche ni de día Si me sostienen las miradas se encandilan Baby, los diamantes con los ojos me combinan Va a cumplir los sueños nunca tarde El que no lo intenta es un cobarde Mi papá me dijo que siga adelante Los pequeños pasos me hicieron gigante Hey, hey, te doy oídos a los que ellos hablan Pero la verdad nadie me entiende Hey, hey, pero yo ya estoy acostumbrada Resaltar y ser la diferente Hey, hey, están esperando que yo cambie Pero sigo siendo la de siempre Hey, hey, con el pie sobre la tierra Pero con el cielo no amante Hey, 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 con el pie sobre la tierra Hey, hey, pero con el cielo no amante Pero con el cielo no amante Pero con el cielo no amante